Hola, somos los pastores John y Nubia Madrid del Ministerio del Jardín de Dios, bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado del Rey Jesús, Miami, Florida. Te queremos extender una invitación para un evento que vamos a tener amor de tiempos de cambio, tiempos de cambio que esta generación necesita y te queremos extender esta invitación para que nos acompañes el viernes 25 de septiembre a las 7 de la noche y para que nos acompañes a celebrar nuestro aniversario del ministerio el domingo 27 de septiembre a las 11 de la mañana. Tenemos un invitado especial amor. Se llama el pastor Freddy Lagos, es un hijo espiritual del apóstol Guillermo Maldonado y él tiene una instrucción de Dios especial para estos dos días. Así que te queremos animar, vente con nosotros a celebrar y de paso ven y se sano. ¿Qué necesitas? La mesa está servida, solo necesitas tú tomar acción y venir y tomar lo que tú necesitas. Así que haz la agenda para ese fin de semana con nosotros. Te esperamos. Nada cambia si nada cambia. Si necesitas un cambio en tu vida, tal vez estás padeciendo temor, tal vez estás sufriendo de falta de perdón en tu corazón, tal vez estás pasando por un tiempo difícil en tu matrimonio con tus hijos o tal vez aún peor, tal vez te han diagnosticado con cáncer o te han dicho que te quedan pocos días de vida. Te queremos invitar porque Dios tiene el poder de revertir esa situación a tu favor. Entonces es necesario de que haya un tiempo de cambio en tu vida. No faltes, te esperamos. Este viernes 25 y el domingo 27. La dirección y la información la vas a ver en pantalla. Comunícate con nosotros y con gusto te diremos cómo llegar y te daremos más detalles del evento. Te esperamos. No faltes. Bendiciones. 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 Bendiciones.